¿Esto por el mando, tuyo? ¿Te veo libre? ¿Sí? ¿No me oyes? Ahora sí. ¿No me oyes o qué? Ahora sí. Estoy grabando ya. Esto promete, Cuba. Esto tiene unos gráficos tremendos, ¿eh? ¿No das? ¿Me paro? Sí. No, a mí, a mí. Ah, aquí hay arma. Mira. Tengo una pistola. ¿Estás pegando? ¿Pero un bate? Me refiero al bate. ¡Guau! El problema es que eres de avalaje ¿Me acomodaste? ¿Cómo vives tío yo? ¿Con gabardina también? Tuvado es tío de bomberos tío Ahí está para atrás ¿Que quitaste la tabla que había ahí? Me sentí un poco aburrándose ¿Quién le creen una niña? Una niña Se pegó, se pegó Creo que van atrás ¿Tienes linterna que hay para aquí? No, no puede Yo no tengo una linterna, yo tengo una linterna con ella Pero la tienes en el arma ¿Apuntas con ella? ¿Si? No, mira Mira para que vea ¿Me enfoca? A ver ¿Yo primero? Ok, yo Hay que buscar el fuego ¡Oye, oye, oye! ¡Entre la penada gente! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡SUSCRIBETE! 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 ¿Dónde está el banco? Aquí ¿Dónde está el banco? ¡Amato Max! Aquí hay un generado Ah, este hay que ponerle gasolina ¡Amato Magazines! ¡Amato Magazines! ¡Amato Magazines! ¡Amato Max! ¡Amato Magazines! ¡Amato Max! ¡Amato Max! ¿Donde hay? ¡Amato Max! ¡Amato Max! ¡Hijo de puta! ¡EP dadi! ¡Amato Magazines! ¡Suscríbete! Te charge el auto-macó. Los almacéns. Te llamo el auto-macó. Los almacéns son hérticos en paradas. El agua... ¿Cómo le damos? ¡Mira de aquí, púa! ¡Ahora sí! ¡Vamos a entrar a la gasolina! ¡Y dame más gasolina! ¡Sí! ¡Eh! ¡Va a tener que tirar! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón de la puerta? No, ese es verde. Con la E. No sé. ¿No? No sé. ¿Dónde está el botón de la puerta? No sé. ¿Dónde está el botón? No sé. ¿Dónde está? No, ya está tocado. ¡Y tuve la Panta! ¡Dónde está el botón de la puerta! ¡Fuego de la Pantel! ¿Pero no puedo ir? 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 Ahí seguro, sube ¡Pero no yo! ¡Pero no puedo ir! Oh! ¡Bero! I ocup Mama, la limpia Vamos a recuperar No hay másulos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me oye. Se te apagó la palanca, ¿no? Ahora, Abel. Ahora, Abel, tú, tú, tú. Ahora, Abel. Mariquita, ¿me ha hablado? ¿Ahora me oyes? Ahora, Abel. Hola, Abel, ¿cómo estás? No, no, es la mierda esta del disco que está fallando. Vamos a tener que grabar conmigo antes. We got no last magazine. Bastante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!